Vamos a saludar, a ver. ¡Buenas! ¡Permiso! ¡Sígase, mono, cabulla! ¡Eh! Pero era que ustedes me estaban esperando, ¿qué? ¡Claro! Si usted avisa siempre para que le tengamos almuercito. ¡Muercito! ¿Qué me está teniendo por aquí? ¿Cómo han estado? Bien, monito, ¿y usted? ¡Ay! ¡Cabulla! Casi que no vuelve, ¿no? ¿Le quemaron, qué? ¿Que no volvió? ¡Ay! ¡Me quemaron, cacho, ustedes! Pero aquí lo que yo vengo es a siempre sostener que don Ramón y doña Eucaris tienen una casa muy hermosa, con jardines, con flores, girasoles, rosas. En otras ocasiones han tenido más. Ahorita está minguando, pero yo creo que, pues si ahorita me muestran, esto es porque cuando hay mujeres, una casa sin ellas es como una casa sin flores. ¿Qué más? ¿Cómo van, pues? Hacen mucha falta, monito, una casa sin flores, qué pereza. Sí, muy cierto. No, no, vamos muy bien, sin ningún problema. Pero usted lo veo como que le estuvo trabajando a la huerta. ¿Qué tenés sembrado? He cambiado un poquito las flores por la huerta casera, sembrando comidita, lo que llamamos pan coger. Pues entonces arranquemos mostrando. Está bueno. Venga a ver. Venga doña Eucaris también, porque es que... ¡Eh! ¡Buenas! ¡Tiberio! Está pegado, don Tiberio, como siempre, véanlo. Por aquí le gusta mucho venir. El símbolo de la colonización antioqueña, mire, la col. No le faltaban las coles, el maíz. En los fríjoles. En los fríjoles. Algo que, pues, que es característico y lo comían mucho los arrieros. Porque le echaban la culpa a las mulas cuando peían. ¡Ave marido, sí señor! Para eso era que lo hacían. Entonces, la carga más se les oía. Sí. ¡Ay! Es que pea mula, pea mula. Vea, mire qué bonito este pimentón. Esto carga mucho. Vea, aquí hay un pepino raro, vea. ¿El pepino qué? Yo, dicen que es que el pepino africano. Es africano. Venga, ves, a ver, vamos. No, no es que raro, monito. Sí, ¿por qué? Protección natural para que no se lo coman verde. ¿Y sabe qué tal sabe? ¿Rico o no? Un monito. No lo he destapado. Ya tengo uno que lo voy a arreglar ahora a ver qué tal. Ah, apenas lo van a probar. Apenas vamos a saber cómo es por dentro. Mmm, vea, pues, entonces, cojamos esto para ahora. Bueno, don Ramón, también. Está el cilantro, el maíz, los naranjos, ají dulce. ¡Ay, juepucha, verga! Para ser ahogado. ¿Cómo es que dice Ucárez? No, el incurtido. El incurtido. Sí, el incurtido. Don Ramón, qué tan bueno uno venir aquí porque es que la vida suya prácticamente ha sido una aventura. ¿Usted nace en dónde? Ah, por allá en Pensilvania Caldas. ¿En Pensilvania? Y me crié en una finca entre Marulanda y Pensilvania. Sí. Campesino toda la vida, a mucho honor. ¿A qué se dedicó en su vida laboral? Yo siempre, lo poco que pude estudiar o lo mucho, siempre pensando en trabajar en el campo. Nunca me gustaron las oficinas y tuve el privilegio de viajar 45 años siempre trabajando con el campesino. ¿En qué labores? ¿En qué? ¿Qué entidades trabajó? En la caja agraria, en algún tiempito cortico en el comité de cafeteros. Y hay uno principalmente que a usted se le debe mucho el que no haya nacido mucha gente. En planificación familiar. Sí, señor. Trabajé con una empresa que llama por la familia, que todavía existe. Un programa que fue muy difícil de hacer, pero se sembró la semillita hace 50 años y ya se ven los frutos. O sea, pero al contrario, porque es que se ven los frutos de que no haya tanta familia abundante. Porque si es planificar, es evitar. Es evitar. Sí, exactamente, pero es tener los hijos cuando se quieran tener y se puedan tener. Sí. Y entonces, pues, hace 50 años se decía que si en esta época, a los 50 años, seríamos por ahí 70 millones de personas. Así hoy en día no son los 50 millones de personas. Bueno, y todas estas flores. Miremos, por ejemplo, todos estos rosales. Cuidado ahí que se zona el cama. Ah, esperate, a ver. Vea, pero rosales listos como para empezar a echar flores, don Ramón. Sí, lo que pasa es que hay que podarlas para que hagan renovación de árboles. Sí. Y renovación de árboles y... Vea. Hay una como para una novia. Para una novia que me consiga. Y dentro de poco también con todas las flores, porque vamos a tener perfumería del Monocabulla. Mire. Lociones para hombre y perfumes para mujer. De esta rosa rosada. Una rosa rosada. Y mire este fuchsia, vea, David. Agüe de apura quinceañera. Me recuerda a esas épocas de mi juventud cuando me enamoraba. Y ahora también, pero no le para bolas a uno ni pizca. Ni pagando. Será que es que no les sabía hablar bonito. Yo les hablo en inglés, en francés. Hablar en francés es hasta bonito, ¿cierto? Pero vengan allí y me va contando, doña Eucaris, la cantidad de flores que usted tiene sembradas en... Aquí, ¿cuáles son las variedades? Porque esta casa, como te decía, es muchas veces no por nosotros los varones, sino por ustedes. Este es geranio. Estos son geranios. Este también es otro geranio. Pero mire el color de este Monocabulla, vea. Este lo llaman Monocabulla. Sí. Este es un qué? Un geranio. Ni se lo quisiera usted, Monocabulla, ser hermoso como esta flor, vea. Pero me parezco en algo. Que ya se le están cayendo los pétalos. Las pétalos. No les deje caer. ¿Esto qué son? Estos son... Un novio, Mono, vea. Mire, mire. Como usted decís. Y usted no te molestas, don Ramón, que doña Eucaris tenga... Harto novio. Harto novio aquí. Otro novio, vea. De distintos colores. Sí. Otro novio. Este está lleno de novios. Y también tenemos para diciembre un jardín muy bacano. Así como dicen los pollos, muy bacano. Este jardín de pollas. Ya están los pollos listos para diciembre. Para diciembre ya están. Muy bonito. Esto es hecho con materiales viejos y de la región. Bueno, don Ramón. Sí quisiera preguntarte algo en ese entorno a lo siguiente. Vení para acá. Vos llevas, aunque no te gusta hablar de eso, con una enfermedad más de veintipico de años. Y lo vemos trabajar, lo vemos en la huerta, lo vemos picando piedra, lo vemos haciendo muchas actividades. Entonces, usted, ¿qué lo ha motivado para seguir trabajando tan duro a pesar de que tenés una colonoscopía? ¿Con lo qué? Colostomía. Colostomía. Una bolsa en el estómago, pues. Una bolsa que ella es la que se encarga de procesar, no, de procesar no, de almacenar ya los residuos finales. Sí, señor. Hay que hablar técnicamente. Porque hay mucha gente que teniéndolo todo, salud, vida, hasta dinero, y se mantienen aburridos. ¿Usted cuál es su filosofía para mantenerse bien? Pensar que no vivo sino una sola vez, que tengo que aprovechar esa vez que la vida o Dios me la dio, para ser felices. Aquí no vinimos a sufrir sino a ser felices. Y otra de las motivaciones es Doña Ucaris, que es mi esposa hace más de veintiséis años, que también se ha manejado muy bien conmigo, ha luchado al pie, me ha asistido en las enfermedades, y entonces, pues, eso lo motiva a uno en tratar de que cuando uno se vaya y si ella queda, tenga algunas comodidades y no vaya a sufrir, porque es justo que de pronto vaya a sufrir, no es justo. Esas aventuras de la vida han, pues, proporcionado que usted haya llegado en el momento preciso para que él, pues, en medio de esa enfermedad no dé el brazo a torcer. Y usted hiciste algo muy importante porque fuiste la mano derecha permanentemente en esa enfermedad. ¿Qué fue lo más duro de eso? Ay, monito, cuando diagnosticaron el cáncer fue lo duro, más duro. Sí. Ya después de eso, las cirugías. Ay, monito, eso fue muy horrible, le cuento. Pero, mire, Dios lo ponía a uno en el camino de esas personas que van a necesitar más de lo que uno pensaba. En un momento determinado, después de una operación, se le estalla una cerradura que él tenía porque, pues, hay una parte que le tienen que coser y explotó. ¿Cómo fue eso? Bonito, la tercera cirugía, a él no lo cosieron. ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas fueron? Inicialmente fueron tres. Sí. Una cada dos meses. Dios. Y la tercera, a él no lo cosieron. Sí. Y el médico estaba muy ocupado y no podía hacerle curación. Ajá. Entonces, se podían las enfermeras o la esposa. Y como las enfermeras no tenían tiempo, entonces... ¿Le tocaba a usted? Sí. Y coincidencialmente cogí, le quité dos micropores de cierta parte y se me salió todo. Uy, Dios santo. Yo volví y le metí a la carrera, la mano con todo y... ¿Qué le metió? ¿Todo el tripitorio? Ay, claro, se me salió y yo cogí el micropore con eso. Y yo gritaba para que me entregaran el micropore para yo tapar. Mami, ese fue el susto más berraco en la vida. ¿Sabe por qué me río de eso? Y es porque él lo ha tomado como muy simpáticamente todas las situaciones que ha vivido, en donde ha soportado esa enfermedad. Y él me ha contado durante todo este tiempo que nos conocemos de la manera en que ha podido enfrentarla. En un cáncer, muchos les han puesto... ¿Cuántos meses de vida le pusieron a usted? Seis meses. ¿Y cuánto lleva después de eso? 23 años ya casi. 23 años. Esas son las aventuras de la vida. Y es lo que he querido siempre mostrar, esos ejemplos, para que ustedes aprendan de ellos. Para que sepan que así, en medio de situaciones difíciles, hay que amar la vida. Y él, cuando ya descubre eso, sigue trabajando y no se ha dejado a milanar. Y en este momento, vive en una casa hermosa construida en materiales de qué? Reciclados. Reciclados. ¿Las paredes son de...? De zinc reciclado también. ¿Y las ventanas y puertas, cómo las adquirió? Ah, en las chatarrerías muy baratas. Una puerta que le pueden cobrar a usted 400 mil pesos por ella, porque está podrida en la parte de abajo. Yo la compro en 30 y se la corto, le corto el podrido, la pinto y queda como nueva. O sea, que hacer una casa de estas así con reciclaje y con materiales de segunda sale muy barato. Claro que sí, pues yo ahora le muestro un lavamanos, un sanitario y una puerta, que si las hubiese comprado nuevas, valían 800 mil pesos. Yo compré las tres cosas por 100 mil, las organicé, las lavé y ahora las mira. Y el piso que ese lo vemos en diferentes pintas, esos son pisos de qué? De segunda y era baldosa de 50 centímetros y la recortamos a 45 y se puso por esos de distintos colores. Bueno, usted fuiste campesina, luego viviste en la ciudad de Manizales y volver a esto del campo, ¿qué se siente ser nuevamente campesino? Un momento, vivir en el campo es súper rico, el oxígeno es puro, claro, la vida en el campo es mucho mejor que en la ciudad. Sí, señora, bueno, esa es una invitación que queremos hacer a todos nuestros televidentes de las aventuras del Moro Cabuya, de quien les habla, y queremos que siempre vean la vida en lado bueno y que la vivan como una aventura. Hay situaciones adversas, hay dolorosas, muchos han pasado por penalidades, por situaciones que a veces ni dan ganas de vivir, pero yo creo que si todos lo miramos por el lado positivo, podemos sacarle provecho. Entonces, yo vengo es aquí precisamente a mostrar como ejemplo a don Ramón y a doña Ucaris, su compañera de luchas, porque han salido adelante y que nos sigan atendiendo tan bien como siempre y que en el sillón me duerma mi rato. Bonito, usted sabe que es bienvenido aquí a la casa. Bueno, muchas gracias y sigo... Usted ahora me preguntó que por qué trabajaba. Sí. Yo trabajo primero porque me entretengo, segundo porque estoy produciendo alguna cosa, y yo quiero morirme bien aliviado, ojalá trabajando o montado. ¿Montado en qué? Ya no tengo con qué montar. ¿Montado en la mulita? Ah, montado en la escuela. Bueno, entonces yo me tengo que ir porque precisamente voy a hacer un recorrido turístico por la región, y pues me da pena con este señor porque me debe estar esperando, que esté muy bien pues. Bueno, muchas gracias. Hasta que vuelva sin afán para que coma truchita que ese día no come. Listo, listo, listo. A ver la pesa. Ya, en estos días vuelvo. Bueno, muchas gracias. Ay, Dios santo. Este señor que debe estar esperándome allá. Y es en el pueblo. Las aventuras del mono cabulla.